Ya hay muy buenas chicos que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos subnautica de nuevo Y menudo vicio lleva Shurpa Te diré compañero Eh Ya lo habéis visto no Shurpa que siempre la lia Ya te diré compañero que la lio bastante Bueno Sabíais que hoy iba a ser Buscar el El que Shurpa El ciclox, el titanic O irnos a la lectura de calor Yo creo que vamos a prepararnos comida Vamos a pillar botiquines Y me voy a la lectura de calor chicos Está aquí esto cargando a tope No sé si tengo alguna batería ahora mismo en el inventario No, no tengo ninguna Pero vamos a ver por qué Vale no tengo ninguna Vamos a pillar una batería rápido Vamos a pillar una batería ya Del tirón Nos vamos a equipar La batería Y donde nos vamos A recolectar comida Chicos Antes de Antes de salir a A los cuatrocientos y pico metros Vale que vamos a sumergirnos Por si acaso eh Chicos por si acaso No me quiero Quedar ni sin comida Ni sin bebida Bebida la podremos fabricar ahora eh Así que no hay problema por esa parte Vamos a ver qué pasa A ver si ahora No vamos a pillar comida Shurpa Pues seguro A ver esto Esto lo pillo Porque ya sabéis Que siempre viene bien tener Menas Pues hay bastantes eh Hay bastantes Shurpa Me parece que te vas a ir sin comida Pero voy a ir cargadito de menas Titanio Platita Ven aquí campeona Estos huevos los pillaremos más hacia adelante Cuando Shurpa Eh cuando Oh 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 Uh ¿Qué ha sido eso loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? ¿Qué es lo que me ha matado? No lo entiendo Necesito ir a ver eso eh ¿Qué es lo que me ha matado a mí? Ha sido aquí ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha matado? No, en esta zona no ha sido He sido en esta ¿Qué es lo que me ha matado a mí? No lo entiendo A ver Hemos cogido por aquí No sé si hemos ido Pero como se hace aquí ¿verdad? Yo quiero saber Lo que me ha matado Vamos No, hemos entrado Uy Esto trae burbujas eh Por aquí ¿Qué es lo que me ha matado? ¿Tío? ¿En serio? No me lo creo eh ¿Qué me ha matado tan de repente? No lo entiendo chicos No sé lo que era eh Me ha matado de golpe Vamos Vamos a salir fuera Necesitamos oxígeno No encuentro nada de comida eh Me estoy fundiendo La batería de la pila ¡Qué rabia! No sé qué loco me ha matado A ver por aquí hay comida Creo que era el pececito ese que A ver ¿Es esto lo que me ha matado? No, 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 no Es eso lo que me ha matado antes ¿Qué coño es esto tío? ¿Este pescadito me ha llegado a matar a mí? No, porque eso es una piraña Eso no creo que haya sido Madre mía No sé lo que me ha matado Vamos Pero bueno Ya lo veremos luego ¿Lo hemos llegado a coger? Sí Vamos Let's go Necesitamos comida eh Para podernos full a la cueva chicos Eh, en serio Me he quedado muy flipado Yo digo ¿Eso qué es? Bueno chicos Pues había decidido hoy irme a ¿Qué pasa? ¿Este ruido qué es? Vale, la música Nada Ni preocuparse Sirpa Let's go Vámonos Esto es lo que voy tirando yo No sé por qué están aún los cubos así Tan raros Claro Pero aún le cuesta cargar muchas texturas eh Para arriba Let's go Nos tenemos que ir con pilas y todo eh Cargas Pilas cargaditas Full de comida Bebida tenemos bastante Pero bueno Si nos vamos full Mejor Tengo una llena Pero con esta agua que llevo Voy a pillar esto Que siempre viene bien El coral Bueno he hecho un De esto de bioma Un generador de energía De la runa ¿No? Que nos sobre Pues podemos A ver por aquí Esto es bueno para comer Te diré Y con eso pues eh Podemos tirar plantas Lo que sea Y nos va generando energía Estoy cagado Ahora mismo eh Yo no sé ni lo que Que es lo que me ha matado Pero me hubiera gustado verlo La verdad ¿Será eso lo que me ha matado? ¿Esto morado? ¿Puede ser? ¿Aguijón? Yo creo que me ha matado esta cosa eh Que no la había visto Ya lo miraré chicos Ahora mismo No voy a entrar Yo creo que me ha matado eso eh Porque no sé en qué vídeo he visto Si Ha sido eso lo que me ha matado Me ha envenenado Si Me envenene Me mata Que fuerte Pues no sé Yo creo que habrá sido eso Lo que me ha matado eh Si no no lo entiendo Vamos Es muy raro Vale Sí, sí Nos vamos para arriba ya ¿Me habrá matado eso? Pues me ha quitado muy poquita vida ahora Antes es que ha sido muy Como muy instantáneo Me ha matado No sé Lo tendré que mirar a ver eh Lo pondré a acabar lenta Cuando renderice el vídeo Vamos Vale Yo creo que ya tenemos Bastante comida eh Ahora falta liarse tanta comida Vamos A ver Uno, dos, tres y cuatro Ya te iré Vámonos Mira Tienes el quito aquí Eh Ojalá surpi Vale Genial Hostia Que putada Habrá sido esa mierda La que me ha jodido eh Creo yo A ver, a ver, a ver Aquí Campeón Vale, vámonos Vamos a la base Que tenemos un 31% Y con esta comida Iremos bastante bien Intentaremos llevárnosla Aunque no sé si se va a poner Mala enseguida O como está el tema eh ¿Qué hay aquí? Sal Sal la llevamos eh Toda Go No me gusta No me gusta mucho Traer ese farmío Pero No quiero que os perdáis nada Y aparte así ahora os enseño la base ¿Vale? De lo que he podido ir haciendo Ya sabéis que Ahora sí que voy un poco de tiempo Ahora mismo para grabar Y me está gustando bastante Sobre todo pillar tiempo Chicos Vamos a pillar el coral Que siempre viene bien Vámonos Que tenemos la pila a cargar 4% Espero que las otras Estén cargando Me hace falta ponerme más Cosas de estas eh Para generar más energía Vale, let's go Nada, nada, nada No hacía falta hacer esto Sirva Go Vale Vamos a poner esto a cargar Por aquí Esto como va 97, 83 Perfecto Let's go Eh Eh, 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 eh Vale, vamos a llevar el soldador Que lo cargaremos luego No, no lo cargaremos luego Lo cargaremos Lo vamos a poner aquí Voy a quitarla del 100 Vamos a quitarle al soldador La batería Fuera Y la ponemos aquí a cargar 12% Genial Vale, tenemos comida Bebida Tenemos una botella Que es la que nos llevaremos Para el camino Y, eh Y poquito más chicos Ahora os enseñaré Lo que he construido Así fuera de cámara Es el generador ese de runa Que vas echándole Materia A la planta Lo que sea Y te va generando energía Vale, que yo creo que Genera más el sol Que lo que es la energía en sí Eh Let's go Sirvi Vale Go No sé si ya es tanto a cocinar Que yo creo que ya sabrá la mayoría Vale Go 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 Perfecto Y no sigo comiendo No sé si acaso A ver Más 4 Más 2 Bueno, más 4 Vale, vale Let's go Vale, es esto chicos Es esto, vale Aquí le Le añadimos aquí Plantas Y cositas así raras Y No sé si Si lo he hecho en titanio Nah, esto no me deja Y esto tampoco Tampoco El lubricato Lo más seguro sí ¿Veis? No tiene que haberse echado Pero bueno En fin, no pasa nada Es fácil de hacer Vale, tenemos bastante comida Tenemos bebida Tenemos baterías Que nos vamos a llevar ya de aquí Pues nos llevaremos Dos No pasa nada Cien Esto No lo llevamos Noventa y siete por ciento Y nada Estas las dejamos Estas dos Para poder Recargar Esto ya Epa Surpi Ahí, correcto Y El uno No Cago en la mar Me he equivocado Ahí El uno Y esto el cuatro Correcto Surpa Vale, no tenemos ni cuchillo Ni nada, eh El tema es que vamos a ir directos Al agujero De la información esa de calor, eh Para ver que nos Que nos ofrece eso Vale, let's go Que me queda Una pila recargada De maravilla Vale, nos vamos con Ya sabéis que nos llevamos Con el Seamut Vale A ver Esto Porque tenemos que leer La lectura esa de calor Que quiero saber lo que es A ver lo que Que es lo que me da Vale, a ver Surpi ¿Dónde está la lectura de calor? ¿Hola? ¿En serio? ¿Por qué no me sale? Ah, vale Está ahí abajo Joder, le pego una trompa A eso ¿En serio? A ver, vamos para allá Que parece que es por aquí Eh A ver, vamos a apagar las luces Porque ahora mismo No nos hacen falta Lo que no sé yo Es cómo vamos a acceder A esa cueva Pues aquí va a ser Un poquito más fácil Pero creo que no Por aquí no hay salida A ver, por aquí Porque hace un Hoyo bastante grande Esto, eh Y aquí no hay nada Surpa ¿Qué vas a hacer aquí? Desgraciado Uh Vámonos Surpa Ahí te vas a estampar Campeón A ver por aquí abajo ¿Qué hay? Me gustaría encontrarlo, eh La verdad A ver Eh, si acabo de perder Me acabo de perder Hasta la ubicación Nada, nada No hay cierta de luz Surpa que la Uf Ya que hemos liado Aquí Por aquí no salimos, ¿no? Sí, sí, dale Oh My god Vámonos Es que no va claro, eh Para conducir esto Joder, lectura de calor ¿Cómo coño entramos ahí? A ver si encontramos también Alguna cajita también de paso Bueno, bueno Nos va a venir bien, eh Cómo me gustaría Mejorarme El Seamut ya Qué miso tengo Hasta para lanzar torpedos, eh Para matar a los gusanos O lo que encontramos por ahí No sé Mejor es para ir a esto Y solo roca ¿En serio? No, no lo entiendo Esto, chicos No lo entiendo, tío A ver Sal de aquí, por favor Sal de aquí Surpa Que lo tuyo No me he dejado el Seamut Vale A ver, ¿dónde está? La lectura de calor Es que ni la leo Uh, mirad Un cofre, chicos Genial Bioreactor Ah, ya Creo que lo tenemos Sí ¿Dónde está Esa lectura de calor? No lo entiendo, eh A ver Si mi base Está para allí Está cerca de mi base Tendremos que averiguarlo, eh Porque no sé cómo se genera esto de energía, eh Chicos A ver Si la lectura de calor la pone Nada más salir de la base Es ahí bajo Pero es que No lo entiendo ¿Cómo voy a ir tan para abajo? La lectura de calor No sé Voy a ver si por aquí hay algo Una entrada o algo Es que es muy raro De normal siempre De normal, no Debería haber alguna entrada No, porque aquí es por donde hemos entrado antes Aquí no hay nada A ver por aquí Más a lo hondo Si hay entradas Alguna cueva O algo Tiene que haber algo No puede ser que sea así No lo entiendo No lo entiendo Epa A ver Uh Por aquí Shurpa Ahora sí Vamos Let's go Shurpa Sí, estoy listo Vamos, eh 300 metros, eh 300 y pico metros Madre mía Por favor Que pueda salir luego Wow Wow Nunca había visto esto Caution Passing Safe Depth A ver Se van a dar Aplastamiento A ver Vamos a subir un poquito más No, 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 no Wow Adiós Adiós Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro Me piro ya Wow No puedo A ver Salimos No pasa nada Con el uno reparamos, chicos Eh Che, no me jodas, tío Uno ¿No lo puedo reparar? No me sale la barra ¿Por qué? No lo entiendo 36% y no lo puedo reparar, eh Vale, let's go Vámonos Yo Quiero ir a la lectura esa de calor Ya Necesitamos ir a esa lectura de calor, chicos Pues vale 200 metros, eh No voy a poder Ni de coña llegar Me ahogo antes Es imposible No puedo Qué guapo está esto Vamos, vámonos, vámonos No voy a llegar No, no llego Ni de coña Vamos Qué lástima 30 segundos Más que nada No llego ¿Por qué? A ver Si me mantengo aquí arriba No sobrepasamos Los 200 A lo mejor A lo mejor Sí que puedo hacer algo, eh A ver Que no choque nada Vale, ahí, ahí Arriba Siempre arriba, eh A ver Arriba, 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 arriba Arriba Ahí estamos Intentar Intentar acercarnos Desde aquí Vamos ¿Qué hay por ahí, tío? Guau, está guau, está guapísimo esto, ¿no? La virgen Estamos a 180 metros, eh Yo creo que sí que podemos conseguirlo, eh Si nos mantenemos arriba todo el rato La putada sería romper el SAMU Pero bueno, no pasaría nada porque Tenemos para poder repararlo Fácil, vamos Repáralo, no Tenemos para poder A 100 metros Yo creo que aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, vamos a ascender Vamos a ascender ya Lectura de calor 80 metros Ahí sí que llego, eh Vale, fuera Vámonos, Shurpa ¿Dónde está la lectura? Ahí Vámonos, corre Go, Shurpa Vámonos, corre Guau ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hostia, una cama! Chicos, ¿hemos encontrado la cama? ¿Puede ser? ¿Cómo se entra aquí? Ah, vale, por aquí, Shurpa Espera, necesito oxígeno, eh ¿Dónde está, Shammut? ¡Uh, ven aquí, Capreón! ¡Dame un seno rico, cariño! Sí, sí, voy enseguida Guau, madre mía Vaya tela ¡Qué guapo, ¿no? ¡Uh! Es una cama, lo que no sé Ahora para qué sirve la cama Vale, Go, vámonos Vamos, Shurpa Date prisa, campeón ¿Dónde está la entrada otra vez? Otra vez me he vuelto a perder O por aquí Vale, solo que hay que ir despacio Con eso de ahí Vale, dentro, Shurpa Genial A ver, ¿aquí qué hay entonces? Cuidado, eh Vamos, Shurpa Vamos Que no te pegue nada Vámonos Esto, rápido La cama, chicos Tenemos la cama, eh Y nos vamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía, Shurpa ¿Cómo te has arriesgado? Sí que era eso Lo que me había envenenado antes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mierda Vamos, go Vamos, vamos, Shurpa ¿Eso qué es? Quiero saber qué es esto Es lo primero Magnetita Oh, let's go, Shurpa Joder Es que esto es lo que me envenena No me hace mucho daño No me hace mucho daño Pero bueno Me hace bastante Esto ya lo sé todo Aquí hay algo que no sepa yo Hostia, esto no lo tengo yo Uh My shot ¿Por qué no averiguas esto? Uy Un PDA Es que aquí hay muchas cosas Y no tengo bastante oxígeno No lo entiendo, eh Uf, uf Ahora sí que me he perdido Ahora sí que me he perdido Shurpa que no llega A ver, ahí hay muchas cosas Muchas cosas de las que yo he visto En algunos gameplays Y son bastante interesantes Lo que acabamos de ver Es el generador de agua ¿Vale? Vamos Shurpa, go Tengo que sacar todo lo que pueda de dentro Ya te diré A ver, aquí que hay Esperad ¿Esto qué? Nada Aquí no me interesa nada A ver, por aquí arriba hay algo Que nos pueda interesar Por aquí Aquí hay Una PDA rota Uf, no sé, eh No sé si aquí hay algo Que nos pueda interesar, chicos Bueno, la lectura de calor ¿Dónde es? Es aquí, eh O sea, que hay que llegar hasta aquí Para hacer alguna lectura O algo, eh Sí, sí, sí Vamos, nos vamos Tranquilo Madre mía Cuánto viajito Uf Estoy nervioso Pero quiero saberlo, eh Quiero sacar lo que hay ahí Vale, ahí No, 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 no Atrás, atrás Ahí estamos No, tío Si no te has cargado, Shurpa No te has cargado al 100, mariquita Madre mía Un 16% de salud Solo le queda al Samut, eh No sé si vamos a salir Ni de aquí vivos Vamos, let's go Tengo que sacar más información de dentro Sea como sea, vamos Vamos a ir rápido con estos No, 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 no No me jodas No me quiero envenenar Es que aquí hay algo Aquí hay algo Pero está bug Y no me deja No me deja averiguar esto que es Me gustaría mucho A ver Para arriba Aquí que hay Aquí una PDA más Joder El oxígeno, tío No puede ser No puede ser que esté Este No, 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 no Vámonos Vamos, Shurpa No Al límite Al límite Al límite de la muerte Va, vámonos Vamos, let's go Hemos sacado ya lo de arriba y todo, eh Hay que averiguar por bajo ahora Joder Cómo me está poniendo de los nervios este juego Os lo juro, eh Me está poniendo De un nervio Y más si me pegan estos bichos Bueno, si me pega Que me voy yo contra ellos Pero bueno A ver, la lectura de calor ¿Dónde está? La lectura de calor me pone que es aquí Pero aquí no hay nada, eh A ver ¿Qué pasa? Te mueres, Shurpa ¿Verdad? Sí Vamos, vamos, vamos Por favor, no te mueras Sí, esta vez sí que muero, chicos No pasa nada, eh Mientras salga el Seamut aquí Que es lo que más me interesa 10% del Seamut No me deja leer eso, chicos Me están dando muchísima rabia, eh Me están dando muchísima rabia Porque no puedo leer la lectura esa Y quiero leerla, claro Lectura de calor Pero es que no me deja leer nada A ver si es esto ¿Será esto la calor? ¡Nada! No me deja leer nada No me entiendo, tío Me ponen lectura de calor Pero... ¿Y dónde leo yo la lectura esta de calor? No lo entiendo, chicos Entiendo buscar esa lectura de calor Ahora intentaré entrar dentro A ver A ver, ¿qué pasa? ¡La Virgen! La verdad que... Ha estado bastante interesante, eh Pero vamos a ver si salimos de aquí, eh A ver si finalizamos Con toda la alegría del mundo Es que no le puedo subir la salud al Seamut No sé por qué Y he visto que es soldándolo No me deja soldarlo Madre mía, se faltaba Que lo vaya rompiendo, Tomás No sube, eh, la salud Vale, Lesko Vámonos para abajo ¡Sulpa! Necesitamos saber eso, eh Por favor Necesito saber dónde viene esa ola de calor Ya te digo que lo necesito saber Vamos a ir directos a donde nos pone La lectura de calor Pero es que yo no la veo No lo pone Aquí es que no pone nada, tío No me deja coger esa PDA Eso ya lo tengo No, y esto no me deja, eh Vale, vámonos, Surpa Vámonos, vámonos Vámonos, Surpa Sí, 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 10 segunditos yo creo que llegamos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Uf, a ver Tiempo muerto, chicos Necesito saber leer esa lectura, vale Así que voy a buscar información Y por lo menos Que esto salga, salga, salga de provecho este gameplay Así que un momentito, chicos De verdad lo pido, eh A ver, me dice que Tengo deshidratación Pero comida no tenemos Podrido Madre mía, tirad Esto no lo queremos, pues No, 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 no Vale Vamos a darle una pequeña pausa, chicos Y voy a buscar la información Y en sí, dale Lo volvemos a Lo volvemos a dar, eh Bueno, chicos O sea, es imposible No he encontrado nada He estado mirando vídeos Llevo una hora buscando información Me veis la cara de estresado que tengo Porque seguro que estoy estresado Perdió Pero bueno Entre que me he jodido muchísimo El salvavote este Y que no lo llegaré a sacar Y me moriré bajo del agua He decidido salir, chicos A ver si podemos salir bien Y nada Y si me podéis ayudar, chicos Os lo agradecería un montón Porque No No me gustaría dejarlo aquí ¿Vale? Me gustaría llegar a conseguir eso Wow No No Por favor Es que son bichos, tío Y la putada Saben lo que es ¿No? A ver Vamos a salir aquí un momentito Quiero ver Estas plantas Si las puedo Esto a ver ¿Qué es? Si lo puedo coger o algo No sé a esta profundidad, eh Hay radiación detectada, chicos Aquí hay mucho bicho Voy a picar solo una minita Y me voy, eh Nada, es oro Nada, vámonos Es que encima me estoy muriendo ¿Vale? No tengo ya caloría No tengo ya casi que nada, chicos Entonces quiero salir de aquí cuanto antes Vámonos para fuera Que sirva A ver Me gustaría ubicarme un poquito A ver qué grieta es la que he cogido Para luego A un futuro poder Mierda No me jodas, tío No me rompas ahora mismo el bote Y nada, chicos Eh Lo hemos intentado Por lo menos Ah, Dios ¿Qué pasa? Bueno Vale, perfecto Me he muerto la radiación O sea Vaya capitulito O sea Es que estoy chorrando Estoy nervioso Estoy que me muero ya Nada, mi intención era conseguir Mi intención era conseguirlo Lo que no sé ahora mismo Cómo se me habrá quedado el Vale Se me ha quedado allá el fondo Y supongo que lo podré recuperar Y poco más Vale Es una putada Porque hemos perdido Muchas cosas Y las pedras No sé dónde están Creo que es esto Si estás tomando El sabor de la carne Con hierbas Y especias locales Ah, vale Es esto lo que vamos consiguiendo Este mensaje La aurora Ya cato No sé No sé No sé lo que es No sé lo que es, chicos Ordenar por tema Tal No sé Bueno El tema es que yo quería ver Conseguido lo de la misión Eh Si me podéis ayudar, chicos Para poder continuar con la serie Os lo agradecería muchísimo La verdad Y nada Voy a ver si encuentro Algo más por ahí Investigando Y iré a recuperar el Seamuth Porque no me gustaría perderlo Para nada Ni mucho menos Y posiblemente La siguiente Veamos Hemos conseguido Un foco Y una cama Bueno Y una pared viviente Pero Bueno No sé qué da esto, eh Es decoracional Nada No sirve de nada Así que nada Para el siguiente capítulo, chicos He visto algún vídeo por ahí, ¿vale? Y nos vamos a ir a alguna isla ¿Vale, chicos? Así que lo siento mucho por esta parte Pero creo que ha estado bastante bien Hemos descubierto la cueva Y todo Hemos sufrido bastante Bueno, morirnos La verdad es que ha estado chupiendo el capítulo Me ha gustado bastante Por eso mismo lo voy a subir, chicos Así que para el siguiente capítulo Lo voy a dejar Y nos vamos a ir a A la isla directos, ¿vale? Iré a recuperar el Seamuth Y lo puedo reparar Lo repararé Y poquito más, chicos Espero que le metáis un fuerte like, chicos Suscríos a canal Si estáis a gusto Con esta serie Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos ¡Chao!